El 28 de abril del año 2004, el internacional genio del fútbol italiano y delantero Roberto Baggio decía adiós al fútbol profesional. Nacido en Caldoño, Vicenza, el 18 de febrero de 1967, el Divino, como se le apodó, comenzó su carrera con el Vicenza Fútbol Club. Posteriormente se enroló en la Fiorentina en divisiones inferiores, debutando finalmente con los Violeta en la Serie A del calcio italiano en 1986 contra la Sampdoria. La era sobresaliente de Il Divino comenzó en 1990 cuando fue fichado por la Juventus de Turín por 10 millones de dólares. En 1993, Roberto Baggio conquistó la Copa UEFA y el premio al mejor jugador del año con la Vecchia Signora, y en 1995 su primer título de liga y la Copa de Italia. Posteriormente jugó con Milán, Boloña e Inter de Milán, donde logró un solo título de liga con los rossoneros. Con la selección nacional de Italia, obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Italia 90 y el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos 94, participando además en la Copa del Mundo de Francia 98. Jugó con la selección de Italia desde 1988 hasta 1999, 314 goles oficiales, 27 de ellos con la selección de su país, por lo que fue el quinto máximo goleador en la historia de la selección italiana. La revista especializada World Soccer Magazine lo incluyó en el número 16 de su lista de los mejores jugadores del siglo XX.